Existen tres acciones que usted puede realizar para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Todas las personas mayores de 2 años deben utilizar una mascarilla de tela cuando estén en público. Asegúrese de que la mascarilla cubra tanto la nariz como la boca. Trate de mantener una distancia mínima de 6 pies de los demás, especialmente cuando esté alrededor de personas que no pertenezcan a su núcleo familiar. El COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presenten síntomas y que ni siquiera sepan que están infectadas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice un gel desinfectante que contenga alcohol. Adopte estas tres acciones como parte de su rutina todos los días. Si trabajamos juntos, podremos mantener a Georgia sana. Para más información visite dph.georgia.gov